Dile a tu nuevo querer Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo, que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien Que lo mereces verdad, al saberme vivir tal como lo soñé Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Sufrir la decepción que yo sufrí Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir el年 necessarily Que sufrir la decepción que yo sufrí